Grupo, recibamos con un fuerte aplauso a Sabor Ajeno Dance Company de Puerto Rico, grupo número uno. Y estamos en competencia. Sabor Ajeno Dance Company de Puerto Rico Sabor Ajeno Dance Company de Puerto Rico ¡Gracias! 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 De Puerto Rico, Sabor Ajero. Nuestro primer grupo en la categoría de grupos en parejas.